Para nosotros en la Hacienda San José, el programa de sostenibilidad es uno de los pilares básicos e importantes de nuestro sistema de producción. En el 2019, en septiembre de 2019, obtuvimos nuestra certificación en Rainforest Alliance. Ese certificado nos pone a nosotros en un punto muy alto. La norma comprende cinco pilares o cinco objetivos. El primero, el sistema de gestión, administración y planeación. El segundo, de conservación de la biodiversidad. El tercero, de conservación de la floresta y las matas y los árboles dentro de la finca o dentro del sistema de producción. El cuarto, el bienestar de las personas y el manejo y la capacitación de todos nuestros empleados. Y el quinto, el bienestar de la ganadería como tal, teniendo en cuenta en ellos diferentes factores como el sombrío, como la nutrición, como el buen manejo de pastos rotacionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!